bueno pues a frankie lópez miren aquí con mi amigo aquí tony dice que me va a prestar esta moto dice que está igualita que mi itálica vamos a ver qué pinche show por acá está la chida que me voy a llevar ahorita a ver qué rollo y ya voy a ya voy a empezar miren aquí tony a ver si no se ríe de mí a ver si puedo o no puedo clase primero ahí vamos ahora sí pata para arriba y tengo menos entonces aquí tengo mi break las llaves como la aquí e perfecto break aquí de atrás oh ya entendí eso es para darle de bajarle ahí está en el primero en el primero justo ahí sí que para atrás neutral a ver ah ok ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!